Déjeme que le recuerde que no vale solo con anunciar inversiones, también es fundamental que las mismas no lleguen a los ciudadanos de Castilla y León con 10, 15 o incluso 20 años de retraso. Nuestras políticas están funcionando, generando actividad, generando empleo. Ya he dicho antes, 32 meses en el interanual creciendo en afiliaciones a la seguridad social en Castilla y León, pero también en su provincia, señor Santos. Estamos potenciando los servicios públicos. Estoy entiendo sus dificultades para pactar un presupuesto con sus socios. Hasta entiendo que no quiera usted pasar por ese trance. Lo que usted hace y lo que sabemos es que últimamente usted y su equipo se está acostumbrando a ello. Un año los presento, otro los prorrogo, este será como mínimo tardío y otro con poco elecciones. Vamos, el sueño de cualquier consejero de Economía, menos mal que el suyo es dócil y obediente. Señor Santos, aplaude usted el pacto infame del Partido Socialista con Junts y también el pacto encapuchado con Bildu. Usted aplaude, ay, señor Santos, habla usted de docilidad. Usted aplaude que sepulten la autovía León-Valladolid sus socios, señor Santos. Usted es el señor cómplice. ¿Qué es lo que pactó usted, señor cómplice? ¿Qué es lo que ha conseguido usted, señor cómplice? Porque nunca un pacto fue tan barato para Sánchez y tan caro para León y para Castilla y León.